La medicina tradicional china es considerada por la UNESCO hace 5.000 años patrimonio de la humanidad. Ella refiere 5 elementos y una energía vital. La energía vital para que conserve el equilibrio se encarga del yin y se encarga del yang. En esta podemos ver 5 elementos. El primero, el agua. El segundo, la madera. El tercero, el fuego. El cuarto, la tierra. Y el quinto, el metal. Cada uno de estos posee un órgano y una víscera. El órgano se comporta con una energía yin y la víscera con una energía yang. A través de múltiples terapias podemos ver y acceder a ellas. Ejemplo está la acupuntura, la moxibustión, el masaje chinoterapéutico. Ven y conoce en Maná diferentes tipos de medicinas tradicionales chinas que podemos aplicar a cada uno de los pacientes. Gracias. 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 Gracias.